Aceptación de cargos utilizando Interweb. Para realizar la aceptación de cargos a través de Interweb, primero debes acceder a nuestro portal www.arecibo.inter.edu. Ya en el portal debes presionar sobre el botón Interweb. La plataforma solicitará tu username y password. Al acceder a Interweb, deberás seleccionar Servicios estudiantiles. Luego, presionar sobre Costo y Pago de matrícula. Ahora, elige Aceptación de cargos y Pago de matrícula. Luego, deberás seleccionar el término académico y presionar Submit. Verás en tu pantalla el desglose de los costos de matrícula, cuotas y otros servicios. Además, podrás ver reflejadas las ayudas económicas otorgadas para el semestre. Si las ayudas no te cubren la totalidad del costo de tu matrícula, el sistema te dará la opción de acogerte a prórroga. Para completar el proceso y obtener tu matrícula oficial, presiona Accept Charges. Si tienes alguna dificultad o para recibir tu matrícula oficial, deberás enviar un correo electrónico a la dirección recaudaciones.are La Inter de Arecibo impulsa tus metas.